¿Dónde canta Live una historia de amor? Un poquito, sí, una historia de amor. Sí, 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 un poquito más. Mira. Te escucho. Para ti. Gracias. Pero no te enamores. Ay, hombre, no sé, no sé, mis sentimientos son así, como las mariposas. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Ay, Lucian, Lucian, Lucian. Y el... ¿Y el refreno? No hay que darle el refreno. ¿Veis y el refreno? Claro. ¿Arrfí prea mult, dejea? No, 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 no te lo haces prea mult. ¿Puedes ver si tú? Da. ¿Te rog. Mie, me puse el refreno. Ok. Es la historia de un amor de mi existir. De mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Ay, ay, ay! Estoy embarazada. ¡Embarazada! ¡Muchas gracias! ¿Pueses 91? ¿Pueses 91? ¡Ya! Yo soy en el saturado de tu voz y te quiero pedir que me cantes un poquito despacito. No, quiero cantarte un poquito despacito. ¡Cántame! Pero tengo una sorpresa para ustedes. ¿Qué? En un mes yo voy a lanzar una nueva canción, como se dice. No, no, no se lanzase así una super pieza. Se llama Tu Nombre. Se llamé Numele Tau. Y si tú quieres puedo cantar un poquito de esta canción. De esta canción. O despacito y después. No, mejor cántame despacito y con la nueva canción vas a venir a nosotros. Perfecto, perfecto. Cuando empiezo se viene de la capito, ahora me cante despacito. Bien. Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo!